Música Comunidad, estudiantes y periodistas participaron en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio en el Centro Educativo Noreal. La idea es que actualmente estamos haciendo aquí una jornada de siembra de 100 árboles de especies que son protectoras para el recurso hídrico. Especies como el roble, el cedro, el guayacán negro, que precisamente generan protección a la ronda hídrica. Además de llevar a cabo la reforestación en la quebrada noreal, esta actividad buscaba crear en los estudiantes más conciencia en el manejo de los residuos sólidos, la protección a las fuentes hídricas y a la flora y fauna. La idea de la empresa dentro de su responsabilidad ambiental se tiene el generar conciencia en los vecinos del corredor vial. El mensaje que les quiero dar es que no salemos los árboles, que no tiremos basuras a los aguas, a las quebradas, porque estamos contaminando el agua y no nos estamos ayudando a nosotros mismos. Los periodistas que participaron en esta jornada ambiental también se sensibilizaron frente al cambio de actitud que debemos tener con la naturaleza. Es una jornada importante porque no solo se les informó del cuidado del medio ambiente, las campañas que de igual manera ustedes como empresa vienen realizando, sino la importancia de sembrar un árbol. Promover el cuidado de la naturaleza y capacitar a los niños en educación ambiental es un compromiso de Consol y la concesionaria Ruta del Sol.